si queremos que este tipo sea más grande o sea si queremos que este tipo sea más grande ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya? Ok ¡No! ¡Uy! ¡Le fallo a los wey! ¿Cómo anda Lobo? Este wey anda mal con esto Algo falla Maqueda ¿Qué dice? Algo anda mal con este wey ¡Bienvenido! ¡No! ¡Willy Fu! ¡Saludos! ¡No! ¿Qué fue con Eudes? Se quedó parado wey Se quedó paradito Eudes A ver Vamos a mandarle otra vez Vamos a mandarle otra vez ¿Estás entiendo por qué? No me agarró ya Un minuto me dice Híjole no, no puedo esperarte un minuto Vamos a jugar contra Ulises Kuwait No, 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 no No puedo esperar ¡Muchas gracias a todos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo anda? ¿Te estuvo bien o te finó? ¡Creo! ¡Avino Angoki! ¡Bienvenido! ¿Qué dice? ¿Quiénes eran los que narraban a Marvel contra Capcom 2? ¡Eh! ¡Spider Juan! ¡Luis Marvel! ¡Eh! ¡Camarvel! ¡Mabel Warrior! ¡Varios! ¡Y el Ángel Rodríguez! ¿Cómo anda? ¡Brasil Full Lag! Bueno, pues yo no tenía lag Como viste con Eudes El problema con él Es de que Apenas inició la reta Y hace rato vuelvo, ¿no? Se fue ¡Uvas Reef! ¿Cómo andas? ¡Bienvenido! ¡Buen día! Estoy esperando Si no, voy a tener que cortar Eliminar este video Y empezar de nuevo ¡Bedoya! ¿Qué dice? ¿Cómo anda viejo? ¡Parcero! ¡Manda! ¡Manda! ¡Te quiero ser mía, Bedoya! Bueno, voy contra Ulises Kuwait Vamos a hacer una prueba de conexión A ver si está buena Luis Escobain Es una de las máquinas Brasileras Bien aceitadas Así que Juega bien este vato No se me vayan con la finta Es de lo mejor que hay ¡Pepillo Álvarez! ¡Gracias! Es de lo mejor que hay En Dubrasil Solo dime, venga dice ¡Gracias, wey! Bueno, pues no Va a ser por liga ¿Esta? ¡Híjole! Pues si quieres Una vez ya que Una vez aprovecho Javier Alejandro, gracias Más que si voy a tener que poner mi tercia fuerte entonces Y va a ser por liga, wey Le voy a regalar un puntito A Ulises A Ulises porque La tercia que traigo no es muy Afín Ulises le robó la tercia goloso Sí, Pepillo ¿Qué dice? ¡Fúbete! 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 De una vez, de una vez ¡Ulyse! ¡A empezar! ¡Ahí está! ¡Rapidito! ¡Ni pedo, wey! Si vas a por liga Pues entonces tengo que jugar con lo mejor Y ya regalar un punto Ni hablar Ahí está, vámonos, firme. Qué buen reset, hermoso reset. Algo está fallando con mi tablero. Lo puse en modo PC y lo siento pesado. Quizás se lo pongo en modo PlayStation 3, jala mejor. ¿Qué edad tal, Alex? Hazlo, hazlo, hazlo. Ahí está. ¡Lobox, qué dice! ¿Nunca lo había jugado en modo Play 3? ¡Oh, es colaborador, Lobo Rixxad! Gracias, güey. Ya te vi, ya pusiste el sticker. Ha regresado al lado oscuro. ¡Muchas gracias, Lobo! En serio, hermano. Muy bien. Le di la vuelta con Joe. Me faltó la última patada. Como pudieron ver. Heider, como siempre, una garantía para el que sabe usarlo. Heider, como siempre, una garantía para el que sabe usarlo. ¡Ah, me es corte duran, gracias! ¡Valiendo, cabeza! La neta, tengo que cambiar el modo de stick porque... A ver... Detéctamelo sobre la reta, por favor, güey. Lo siento muy pesado. Voy a tener que cerrar y volver a mandar. 2-0, ganando Ulises. Si es por liga, vamos 2-0. Mira, jugando contra mí, subió el rango B. No, Eudes, lo siento, güey. Contigo parece que se... Desincroniza la... La computadora. Sigo, el juego. ¡Ta madre! Los botones. Ando haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Ahí está. Listo, venga. Ahora sí. ¡Vamos! Ahí está. 2-0, Ulises. Muy bien. Leo, bienvenido. Buen día, tarde. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Tardes ya? ¿Ya? ¿Son tardes? ¡Ándale! Creo que no debo usar mi tablero en modo OPC. ¡Qué bien! ¡Rapidísimo! Rugar está baneado en la liga, hermano. ¡Muy bien! Pero estar tanto de tiempo... ¡No! Créeme que no, no. Es que yo... El tablero que tengo es nuevo. Entonces... Lo sentía muy pesado el mono. Ahorita ya no lo siento así. No pongo pretextos. Ulises Cobain ya les dije al principio. Es de los mejores jugadores brasileros... ...que hay hoy día. Ay, no mames. Me hizo counter desde el primero. ¡Otra vez! ¡Bárbaro! Ateno nomás me va a saludar contra este Heider. Juega muy fuerte con Heider. ¡Corran, brinca! Muy bien. ¿Cómo se hace el bug de Río en el 94? La neta no sé. Yo no lo hago. ¿Qué está pasando, doctor? Dice Miguel Rodríguez. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! Pero... Ok, David. Con de modo, si no está Ulises... ...ya hasta que lo acepte, ¿no? Pero haz de cuenta que yo estoy jugando ya con él... ...por liga. O si lo acepta, ¿no? Un buen anti-Heider para mí es Atena. Voy a sacar a Joe. Así. ¡Ay, güey! ¡Qué madrid se me están poniendo! 3-0. Heider del demonio, ¿no? ¡Oh, me ganó el agarre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, chingues! ¡Oh, me ganó el agarre! ¡Oh, me ganó el agarre! ¡Fuerte! ¡Heider, como siempre! ¡Nemesis! Tienes que jugarle con mucha calma. ¡Dos, toys, uno! ¡No, no me compares con nadie, güey! ¡Por favor! ¡No soy Ricardo Cruz! ¡Nadie, güey! ¡Con nadie me compares, por favor, güey! ¡Ya llegó tu vero macho! ¡Dice Alejo! ¡Gracias! ¡Ay, qué! ¡Hader, te está haciendo fiesta! ¡La neta que sí! ¡Está muy fuerte! ¿Cómo estás, Alejo? ¡Bienvenido! ¡Llegó tu macho! ¡Dice este güey! ¡Me la pelas, güey! ¡Ese es el poder de Atena! ¡Beto Miller, gracias! ¡Ya vieron! Atena es buen anti-Hader y buen anti-Clark. ¡Y la voy a usar! ¡Porque es puerquísima! ¡Qué buena! ¡Saludos hasta Guatemala, Ulises! ¿Qué dice? ¡Hader juega muy básico! ¡Eh, híjole! De todas maneras, yo me desespero mucho. ¡Gracias por las 10 estrellas! ¡Alejandro! ¡Pato le dice, no! ¡A los brasileros! ¡A ver, es malo! ¡Ay, mamón! ¡Cuatro a cero! ¡No mal! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Algo está pasando aquí! ¡Demasiado mal! ¡Tenemos que oponer a... ¡Mai! ¡A Eiji! ¡Y a Ryo! ¡Sí! ¿En qué orden? ¡En ese orden! ¡Así! ¡Están reventando feo! ¡No mames! ¡El full power! ¡En breve! ¡Mira! ¡Ah! ¡Con dos cortadoras lo que me quitó! ¡No mames! ¡Saludos, Damián! ¿Qué dice? ¡Erik, Humberto! ¡Gracias! ¿Cuánto quitó esa cuchilla? ¡Sí, sí, sí! ¡Erik! ¿Por qué te bajó tanto? Porque tenía la barra de poder máxima. ¡Seguimos! ¡Ahora Clark! ¡Qué bien, güey! ¡Cómo cancela! ¡Qué velocidad! ¡Qué bárbaro! Tenía mucho tiempo que no me enfrentaba así. Con alguien tan rápido. ¡QuéOL! ¡Qué pan knew! ¡Yle está costando el mundo! ¡Qué bien! ¡Oh, chingues! Caipirinha contra Bacanora. ¡Así es la parte! Caipirinha contra Bacanora. ¡Sí, güey! ¡Muy bien! ¡Cuatro a uno! ¡Qué fuerte Tercia está usando, eh! ¡Mario Murillo, gracias! ¡Saludos a Conegex de Ecuador! Pulpado cinco segundos. ¡Hay que correr cinco segundos! ¡Ay! Bueno, pues no me dio chance. ¡Muy bien! Me recuerda mucho a mi infancia, dice así. ¡Ahí está! ¡No hay daño! ¡A enfrentarme a ese río con todo! ¿Qué hago primero? ¡Esquivo! ¡Voy a esquivar! ¡Híjole! ¿Se puede cancelar con una quinta? ¡Sí! ¿Pero cómo va? Bueno, está bien. ¡No hay pedo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué retío Bogar! ¡Maestro! ¿Qué dice? ¡Ahí está! ¡No! ¡Es que no sé de qué hablan! ¡No sé de qué están hablando, pero... Ahorita los leo. ¡Explícame, David, porfa! ¡La voy! ¿Qué dice? ¡Ahí viene la cortadora! ¡Claro! ¡Ya llenó el Poe, güey! ¡Ya valió madre contra Hader! ¡Ah, qué asco! ¡Híjole! ¡5 a 1! ¡Hader, full Poe! Y ya no sabes cómo no contrarrestar. A mí me cuesta mucho pelear contra un Hader. Siempre se los he dicho, siempre lo han visto. Voy a dejar fuera, Río. Entonces... Sí. ¡Más mal! ¡Sakik Saku, vamos! ¡Chau! ¡Barta! ¡Pero Reguador Martinez! ¡Gracias! ¡Haraquata! ¡Para la ruta! ¡Haraquata! ¡Para la ruta! 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 Ya se los había dicho, ¿o no? Me puso mi personaje Nemesis, caray Que me metió el Super Clark Cuando hiciste el Super de Atena No te entendí con el comentario, hermano No, seas mamón ¿Qué pedo ahí? ¡Qué asco! Me está reventando feo, Ulises Horrible, me está metiendo una madriza ¡No, no! ¡Oh! ¡Gracias! Ya lo trabé con eso Solo di chance ¡Qué madriza pero ánimo! ¡Híjole! No sé si va por ánimos Pero si me están pegando una reverenda madriza Y con Heider ¡Full Poe! Le repito A llenar barra Thor Bringa primero Ahí va A llenar barra ¡Tómame! ¡No seas pendejo! ¡No! ¿Cómo me la quitó? ¡6 a 1! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Ni modo! ¡Ahí vamos! Tremenda madriza me están poniendo Madres ¿Quién puede contrarrestar a Heider? Me está matando ese personaje a mí Me está matando Heider morro ¡A la mierda! ¿Qué siempre va a ser Binemesis o qué? ¡Esto es a 10! ¡No seas pendejo! ¿Cómo me volteó la guardia? ¡No! ¡No seas mamón! ¡Todo gana ese cabrón! ¡No se agarra es todo! ¡Todo gana! ¡Todo gana! Heidern, ¡Ready, ¡Vamos! ¡No chingues! ¡No! ¡No mames! ¡No! ¡Qué tremendo Heidern trae este wey! Siempre va a ser mi Nemesis, siempre se los voy a decir Un wey que utilice bien a Heidern, ¡Estoy muerto! ¡Ay wey! Mete al Daimon, ¡No! Daimon no me sirve de nada wey Trae a 3, trae a 3, va rápido, Clark es súper rapidísimo También lo domina con un cancel Entonces la velocidad no es la que normalmente conocemos ¡Oh! Es que Ulises juega hermoso ¿Cuántas veces quieren que les diga? ¡Otra vez el poder! ¡Oh! Me estoy desesperando horrible Horrible me estoy desesperando Juega demasiado, demasiado bien Y tiene estilo ofensivo Con Ryo y con Clark Y defensivo con Heidern Está muy completo su juego No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No chingue! ¡No! ¡No! ¿Con un Clark paras a Heidern? Aparte que veo la conexión que está al cierre Verle que juegas muy bien se van ¡Sí! 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 Juega hermosísimo Ulises Cobain! ¡Ya lo sabemos! ¡Sí! Ahora me lo voy a acercar cuando tenga barra porque una cortadora me mata horrible ¡Así era! ¡Así era! ¡A la madre! ¡Cómo me saca diferencia con ese personaje! ¡En serio! Se me está complicando demasiado Heidern Juega demasiado bien Ulises Cobain ¡SUSCRIBE MEDICAL! ¡Ouch! ¡NOSI! 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 ¿Será que por eso que no entren a 95 ese...? ¡Sí! Por eso no juegan allá, David Se les baja mucho el... ¡NOSI! Tito de Perú Usa mucho el El antiagarre De Heider de todos los personajes Y el antiagarre no existe en la especial Le mermas el juego a Tito con eso Estos mismos weyes Muy Condicionados a quitar mucho Con ciertos movimientos Y lo pierden, ¿no? No mames ¿Qué cambio de guardia me metió? 8-1 Tremenda madriza Tremenda madriza la que me están poniendo ¿Y saben qué me va a salvar? El tiempo 531 días Siguiendo nos hay Miller Gracias Tremenda madriza Me va a sacrificiar ¡Ya! 20 decential 20 decential Bien Tremenda madriza ¡Morf食iio! 40 decential 20 decential No es nada, esta es una... Es normal, es casual la pelea, mi amigo Francisco Pulisas no va a estar en la liga, ya le vi Por lo que leí no lo van a querer 8 a 2 Le mermé a Heider del principio y listo Pero que complicado Puedo remontar, a ver, no creo Pero le voy a echar ganas Y la clave es deshacerte de Heider Es que Heider es, les digo, este mono es el que a mi me está complicando demasiado Si no van a querer David, ya leí No mames Dos tiempos ¿A poco fue Fulanal? Le metí 3x1 y yo no encuentro Bien ¡Bien! ¡A la madre! ¿Cómo? La segunda Kata no pegó Buscando el Reset ¡Ve la pelas, Tito! ¡Ve la pelas! ¡Ve la pelas, Tito! ¡Ve la pelas! ¡Ve la pelas! ¡Madres! ¡Qué difícil! ¡Ve la pelas! 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 No sabía que sí podías hacer los canceles Sí, 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 güey Este es mi juego, hermano Este es mi juego, Mario Pero pues de todas maneras se me está complicando Muchas gracias, hay el nuevo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡No seas mamón! ¡Victoria para Ulises! Y estoy muerto, estoy condicionado ya Se van a ganar Elisabetzita Martínez, gracias Bueno, es la última Al menos nos apicaste de sangre, sí Se me hizo muy difícil jugar contra su Heider ¡No mames! Es bueno, no, es buenísimo Ulises Es que ustedes no lo conocen A Ulises Cobain Y Ulises Cobain también es una reatota jugando Con Pro 24 No lo conocen ¿Ustedes creen que porque jugó con Jos Karim Con el gamer retirado Con el Pepe No hay más jugadores, o con el propio Simba No hay más jugadores buenos Bueno, pues aquí está Ulises De Brasil, muchachos Que también es una Reatota con Heider ¡Qué asco el anti... El antiagarre! ¡Oh, Diosito santo ese antiagarre! Toda la vida Heider Yo creo que va a ser mi Mi dolor de cabeza También Jack Ecuador Utiliza muy fuerte A Heider Y me cuesta mucho Este Este güey Con Heider ¡Qué bárbaro! ¡Madres! ¡Ya me garapiñaron! ¡Una caipiriña! ¡Marco! ¿Qué dice? ¡Saludos a Marco Luna! ¡Listo! ¡GGs! ¡Victoria para Ulises! Nada más que Quiero que sume Quiero que sume Acá van 8, ¿no? Ya van 2 Pero ella me ganó la reta Así que vamos a terminarla Ya me ganó la reta No lo voy a cerrar Para que sume No, ya ve que Somos llorones ahora En esto del ranking Y muchos quieren Quieren Tomar su Su letrita pedorra Entonces Pues vamos a terminarla Saludos barcosillos Hoy jugando, güey Manches Cómo se me acerca Cómo se me acerca ¡No mamme! ¡Yo Rubána! ¡Pá spréken! ¡Desde! ¡Por favor! ¡Pá spréken! ¡Pá spréken! Mames Cuando antes jugabas por ser el mejor y no por una letra exacta Willy Entonces como la gente quiere jugar por su letra Jugamos por su letra, no? Aprendizaje, la neta esta madre me deja mucho Te repito, osea Hader Tengo que seguir aprendiendo a contrarrestarlo a Hader Y luego tener el recurso El reflejo para responderle a este Clark Asi de sencillo Clark tambien es una bestia En manos de Ulises Ryo pues es mas mañoso A Ryo con el cambio de guardia Te mata Ulises pero Es un Ryo como el de todos Con ABC y todo Nada, nada Personaje roto ya saben Ryo Sakazaki La bronca con Ryo es Nada mas cambiar la palanca para otro lado Cuando te voltea la guardia, es todo Pero con Clark y con Hader Los cambios, la velocidad El ABC Todo lo que maneja es soberbio Ficha sos vos, dice Destor Ficha sos vos, dice Destor Ay wey me cambio de tercia Ok Así Alguien sabe si el gorilón le toco Le robó la ficha La que? La cuenta al Pepe, ok No Muy bien Se le ve el Choca bonito, siiii Vaya Madre, tomo una nomas Cuando no Brasil siempre me llamo a México Eso es Javier, siiii No chingues Y en la cata pues Con la cata No chingues Y en la cata Y en la cata No chingues Y en la cata Y en la cata Juan Wig, gracias Saludos, pariente Nos vemos, luego me banearon ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí ¿Cómo entró ese combo? No preguntes, gózalo Tania mirando, saludos ¡No, bringa! ¡Oh! ¡Qué mamón! ¿Cómo no lo va a pegar? ¡Pinche hater! ¡No, suspens! ¡Ah! Hubiera... Ahí esquivado, hombre ¡Hastringado! ¡Qué difícil! ¡No, bringa! ¡No, bringa! ¡Ja, ja, ja! Mira ¡Mario Alan Moreno, gracias! ¡Mario Alan Moreno, gracias! ¡Ch Typically! ¡Gobre Balco! ¡Sí! Go por Riga, ya me voy Ya es tarde hermano Yo puedo jugar una vez en la mañana Y ya la estoy quemando aquí La noche alejo Hace rato le quitó más ¿Por qué te banearon, Jimmy? Nueva interfaz en el score Me la pasó Alice Alejo ¿La quieres? Qué bien, me volteó 9 a 5 Me la pasó Alice la nueva interfaz Saludos Fernando, Tomás, Tommy Gracias muchachos Comparta, comente, reaccione Por favor ¿Otra vez? Stormbringa, claro No, suspende No chingas a tu Ay, ay, ay Este pinche hater Ay, Diosito santo Nada ¿Variolar Moreno? Sí Me están dando duro con Heider Vaya que sí Me costó mucho Heider A lo largo de toda la pelea Muy completo Este pinche mono Sabiéndolo usar No chingas a tu Gracias GG Muchas gracias a Ulises 10-5 Nada que hacer Dejen que sume nomás a esa madre Ahí está De hablar Muchachos, muchas gracias Nos vemos en la noche Habrá más Dan SNK El chileno Acaba de iniciar una liga Estamos 18 hasta el momento Bueno, van a estar viendo mis retas Conforme vayan dándose En vivo Yo voy a transmitir mis retas en vivo Y la de algunos de los muchachos también Así que Quédense con ellos Nos van a estar viendo mucho El chileno 95 Y la liga Yo voy a apoyar Nada más con mis condiciones Y una que otra Que salga buena por ahí Gracias a todos Pásenla bien Ulises gana 10-5 Me doblegó La neta es que ellos Están potentes Nada que hacemos Nos vemos en la noche muchachos Bye bye Y cuando quieras Marco Avisa nomás Caleto Bon Elizabeth ya Martínez Veos, veos seguidores en la página Muchísimas gracias a ellos Yo los veo en la noche muchachos Hasta pronto Bye bye Descanse A chambear Chau 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 Chau